Mi hija no se puede enterar que nos vimos. No pensaba decírselo. Así me gustaba tú. Tuviste una oportunidad de oro. De los errores se aprende, viejo. ¿Sabes lo que aprendí de este? Sé exactamente qué es lo que más le duele a Aurelio Casillas. Todo se apunta y se cobra, señor. Si cuando Aurelio se quiere llamamos a alguien de la DEA, y así todo el mundo te va a seguir fregando la vida. ¿De verdad puedes poner las manos al fuego por el Javier? ¿Me aseguras de que no nos va a traicionar ese c***o? Que ya estés poniendo duda en la lealtad de Javier es porque si estamos muy mal. ¿Estás pensando tener una relación de verdad con él? Está todavía más enganchada de lo que ya estabas. Todos los días se junta la soberana con Ismael Casillas. ¿Qué estás haciendo aquí, Sadaña? ¿Qué es lo que quieres descubrir? ¿Qué quiero descubrir? Esto, manzano. Algo que debieron de haberme informado desde un principio. La operación Code Lazarus. Incompatible con las dudas que hay sobre ti. No sabíamos ni sabemos qué pasa contigo en esa casa. Y eso lo tienes que entender. ¿Dónde está mi hija? Hasta donde yo sea están en la selva y ya no he sabido nada de ella. ¿Qué nos vas a ofrecer o qué? Un buen business, Ismael. Así como le gusta a tu jefe. Estaría bien poderlo conocer, ¿no? Mis recuerdos me están volviendo loca. Lo de mi mamá, lo de mi... ¡Espere! ¡Ey! ¡Espere! ¡Espere! ¿Qué te pasa? ¡Espere! ¡Ey! ¡Espere! Los estaba esperando. ¿Cómo te sientes? Bien. Solo no sé qué me pasó. ¿Cuánto duró la convulsión? Pues... ¿Algún tratamiento? ¿Perdí el sentido? No lo sabemos. La convulsión duró unos minutitos, pero volvió en sí mientras convulsionaba. Gracias, Esteban. Dime qué sabemos. Un pseudo-psiquiatra le estaba haciendo un tratamiento. Parece ser con electrodos y no sabemos qué medicamento le estaban administrando. Voy a tomarle los valores y en lo que se desocupa un cubículo la ingresamos, ¿sí? Pide que le hagan un análisis de sangre también. Sí, claro. Ya te alcanzo. Greñas, ve con ella. Voy a estar bien. Te voy contigo. Sí, sí, claro que no vas a estar bien. ¿Qué pasó, Laura? Qué bueno que llegaste. ¿Qué te dijo el doctor? Sí, la van a examinar. Pero no te preocupes. Este hospital es de Fernando y tenemos todo a nuestra disposición. Bueno, aquí voy a estar pegada al teléfono. Cualquier cosa, sí me llamas. Claro que sí, pero estate tranquila. Yo misma me voy a encargar de supervisar todo lo que le hagan. ¿Ok? Bye. Esteban, que también le hagan una tomografía para descartar cualquier lesión. Sí, claro. Ya mismo saco la orden. Por cierto, el dueño del hospital, el señor Aguirre, llamó para que te dieran trato de dueña. ¿Cómo está eso? Estoy trabajando con él. Somos socios en todos sus hospitales. Sí, papás. Sí, papás. ¿Consultorio del doctor Jasbek? Eh, sí. ¿Me puede comunicar con el doctor, por favor? No se encuentra y no estamos agendando citas hasta un nuevo aviso. Nos puede dejar sus datos y nosotros nos comunicamos. Sí, mire, habla Jaime Rosales y quería hablar con el doctor Jasbek. Señor gobernador, lo siento, pero el doctor no se ha presentado a consulta. Desde que se fue de aquí con usted, no regresó. Estamos esperando a que se presente. Me parece muy raro. Le dije justo a mi chofer que lo dejara en su consultorio, pero no sé qué pasó. Bien, me comunico entonces con él a su celular. Gracias. Mira, este negocio se va a hacer donde yo te diga y cuando yo te diga. Es que te tengo que desaparecer. ¿Mi gober favorito? Oye, justo voy a la Ciudad de México. Necesito decirte algo muy importante. Claro, se puede saber de qué. No te puedo decir hasta que te vea en persona. Solo necesito tu apoyo, por favor. Bueno, pues avísame cuando te rices, pero ¿no puedes adelantarme algo? Es que soy curioso. El gobernador me colgó. Tu próximo presidente es nerviosito, ¿eh? Bueno, si lo vas a ver, pues coméntale sobre la oferta de recursos para seguridad que propuso la Secretaría de Turismo, ¿no? Muy bien, aprovechamos las oportunidades. Ciencias. Estás aprendiendo, ¿eh? Mira, pues, cuando me hablas de tú, cuando sonríes, así nos llevamos bien, Zuc. Teníamos un... de diferencias. Y al final optó por irse con su madre a hacer negocios. No he sabido nada de ella y el único pedo es que está con un vato, el guerrillo ese que le dicen santo. ¿Por qué me dijo? Ya sé. Usted me tiene que poner al tanto de todo lo que pase con mi hija. ¿Siempre? Ya sé, Javier, está muy... ¿Sí ve lo que pasa con los hijos, aún hice? Uno bien preocupado por mi hija y la otra ni me tiene en cuenta. Javier, vos lo que estás es muy enojado por esa tusa que cargas encima. Tranquilízate. Vas a ver que cuando se te pase la piedra vamos a resolver todo este asunto. Por ahora sigan ustedes ahí que yo tengo que ir a ver si encuentro algo allá. Váyase preparando, Leo. que lo voy a necesitar y mucho. Así que póngase bien, abeja, ¿oyó? No, que sí, Javier. Este colombiano va a hacer noticia, Liliana. Está en el epicentro de las negociaciones entre el dictador venezolano y Rusia, manejando las reservas de oro de todo el país. Y así es como están financiando la guerra en Ucrania. A Sade lo contactó Caridad Mendoza, que también ha robado lo suyo, ¿eh? Exguerrillera, congresista, negociante y tiene un hermano buscado por narcotráfico. Pero aquí falta una pieza importante. Ramiro Valdés. Cuba. Exactamente. Según la información que recibí, Sade está en Rusia. Ese es el hilo conductor de todo esto. Le voy a hablar a Bernardo. Carla. Acabo de recibir información de que Alan Sade está montando una oficina, escucha dónde, a dos cuadras de la Plaza Roja de Moscú. El barranquillero en Rusia. Alan Sade, el nuevo canciller nombrado por Nicomedes, el dictador venezolano, lo nombró de la nada. Ya sabemos de dónde está saliendo ese dinero por las operaciones. Del arco coordinado entre Cuba, Venezuela y Colombia. Y ahora con Pablos, este negocio se va a poner a valer. Ajá. Te mando todo. Por cierto, esta información me la debes. A ese deberíamos de ser informante. Podríamos desmantelar muchas cosas si lo ponemos de nuestro lado. Pues te cuento que sería un golpe mortal para Venezuela, ¿eh? Mucho peor que las sanciones. Puede ser, pero está embarrado en muchas cosas. Además, es cómplice de los hijos de la esposa del dictador. Habría que agregar eso a su expediente. Eso es. Ya estoy aquí, señor presidente, que va a ir la urgencia. Miren, se ve clarito o hasta mejorado, ¿eh? Alan, saluda aquí a Ramiro Valdés y a tu paisana. Tenemos que reunirnos, ¿sabes? Y eso ya. Bueno, ahora estoy en medio de una reunión muy importante y no puedo... Bueno, sabemos que siempre estás muy ocupado, Es que tú no te mandas, chico. Para empezar, no entiendo qué haces tú abriendo oficinas en Rusia sin consultar a La Habana. Te queremos aquí ya. Y eso es una orden. Me avisa el secretario del presidente que les procure todos los datos que necesiten. Adelante. Ah, qué bueno. Entonces, supongo que ya tienen las fechas, ¿no? Bueno, precisamente de esa época es que, pues, surgieron algunas irregularidades o anomalías, por así decirlo. Ve, hermanita, eh, vos no te imaginas el tiempo que yo llevo buscando a ese muchachito. Así es que yo necesito que no me compliques más las cosas y que me des la información que yo necesito, ¿sí? ¿Problemas? Pues, aquí la... la hermanita esta que como que necesita motivación para poder recordar las cosas. Ay, no diga. Y vos sabes que yo la motivación siempre... siempre la tengo conmigo, ¿sí o no? A ver si así. Ay, Dios bendito. Mira, hermanita, yo a usted le hacía caso a mi amiga, que es que sabe que ella es muy nerviosa y no nada se le afloja el dedo y... Pero es que yo, yo, yo la información que ustedes me están pidiendo no, no la tengo. No la tengo. pues, vos decidís entonces. Si querés, ves a... a eso, Cristo cerquita ahora mismo y le pedís que él te perdone porque es que yo no te pienso perdonarme, ¿no es? Es que esos niños los vendieron. Seguí hablando. Sí, lo que pasa es que en esa época hubo una administradora que entregó un lote de niños a unas familias muy acomodadas, bueno, con buenos recursos, sí. Sí, y yo supongo que vos tenés toda la información de esas familias bien acomodadas y con tantos recursos, ¿cierto? Es que precisamente por eso es que yo le estoy diciendo, mi señora, que a esos niños los vendieron porque a él le dieron una plata para que entregara a los niños y no dejara ningún rastro. ¿Cuántos niños vendieron? Diez. Diez. Ah, ya de usted la ha pelado. No, no, mire, por favor, no me mate, por amor a Dios. ¿No te quieres morir? No, entonces te vas a sentar y me vas a dar toda la información que yo necesito o la vas a buscar, empieza, anda, todo lo que necesito. Permítame, shh. Se la archivo de él. Te callas y me buscas la información. A ver. Pues no crean, si está acá mi hijo para mí regresar para acá, pero también siento bonito. Conozco todos los rincones. Yo me venté esa barra, está de carpintero, me la venté ahí. ¿No? Y esta sí, es más que les falta una chaineada, bato. ¿Qué? ¿Quién le vibra a esa madre? ¿Tú qué? ¿Qué no contestas? ¿Tú qué? ¿Qué? No es importante, después le hablo. Hablemos del encuentro con tu papá. Dice que viene hoy en la tarde, en la noche. Pues ya veremos ese cuentito con calma. Y a ver si se hace, porque mi jefe, así es, nunca se sabe con él, ¿verdad? Está bien, entiendo. Qué bueno que entiendas. Pues vámonos, pues. Vamos a ver unos business con una plebe. Unos businessillos que tenemos acá, ¿verdad, compa? Ah, pero eso está muy bien y averígüeles. A ellos, para que sepan cómo nos estamos tratando de bien. ¿Salud? 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 Eso. Caigo de la mano. ¿Ya terminaste en el interrogatorio o vas a seguir empleando tus vacaciones en todo esto, Saldaña? No te preocupes, Manzano. Yo ya tengo el panorama bien claro. Nada más quería confirmar mis sospechas. Lo que sí me queda claro es que aquí no hay confianza. Es mutuo. Pero bueno, para eso nos pagan, ¿no? Te voy a pedir una cosa. Que te alejes de todo un poco. Un tiempo. Y que descanses, de verdad. No, pues muchas gracias. Cuánta consideración de tu parte, de verdad. Pero ya lo pensé bien. Te voy a poner mi renuncia. No veo por qué tenías que tomar esa decisión tan apresurada. Todavía puede servirnos. No me gusta ese papel. Apesta. Prefiero estar fuera de la agencia. Tómate un break. Descansa, respira. Y después hablamos. No seas por aquí vamos a andar y esperamos tu llamada, ¿no? Simón, ahí nos estamos benadeando, pues. Lucha. Vámonos, guatos. Maldita Corina. Cálmese. Corro. Cálmese. 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 Cálmese.